bueno vamos a empezar con la ratufla hay verdaderos verdaderos tryhards en este juego también te lo digo el force tiene pintada que va por encima del primero el force no va primero el capo primero el capo segundo segundo chute y tercero fuerza y cuarto así así que voy a abrir el bloc de notas para las puntuaciones y ya sabéis chicas chicos tenemos otra edición de la rata esta vez con mister ego que dice que va a acertar pocas pero eso dicen todos y al final se acaban sacando así que hermano primera prueba de ojitos son 55 ojos de freestylers cada uno vale un punto y el último vale dos puntos vale vale así que aquí va el primero tienes algún serio tienes alguna opción en mente y se me viene a la cabeza la respuesta es clan puede haber gente relacionada con el free que no sean freestylers que no te lo he dicho pero sólo sólo hay sólo sólo hay sólo hay sólo hay uno que no es freestylers vale el resto todos siguiente siguiente stream o no está así no podía ser otro un puntito siguiente nitro correcto correcto justo he visto ahí esa batalla por eso por eso lo he pillado has estudiado has estudiado cabrón jajaja cuarto código correcto vamos mister vamos mister vamos mister y ojo ojo que esta vale doble eh a ver a ver a ver creo que chileno eh ya hemos puesto un chileno y suelo no repito muchos países la verdad ya se ha repetido se ha repetido un país ya que ha sido argentina pero ya no se va a repetir más ha puesto a los tiene que ser un peruano por cojones claro es que de perú no conozco a nadie tío ramset no sé ramset es su respuesta por decir algo es que no tengo ni idea tío es que no conozco a nadie en perú no es peruano es jack adrenalina bro bueno si bueno es que lo iba a pillar jack adrenalina hermano el guapo bueno hermano tres puntitos tres puntitos el que menos ha hecho no no force por ejemplo mira hermano imagínate force le costó pillar a waltz que dice si 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 es un obvio a force le costó mucho pillar a waltz bro y vamos con la segunda prueba la segunda prueba es la de las canciones hermano bueno esta vamos a ver si conozco alguna con aceptar una me doy por por satisfecho el temazo tío a ver el temazo la segunda prueba es el temazo primeras dos canciones son dos y las dos son del mismo freestyler vale vale me tenia que haber bajado el shazam ragnarok y la paura vale ragnarok me suena a menak te suena a menak si pues la respuesta correcta es más allá de los besos si un beso es el perdón mejor quedarse con eso que no se mi condición ni el plan de luna vamos 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 que grande que clase y la paura esa esta muy guapa bro la de la paura esta muy guapa la saco hace poco y esta bestia es un maestro el menak vale siguiente pueden ser freestylers que no estén en activo eh vale la vida es un freestyle y gracias la vida es un freestyle y cada día todo así aunque así y cada día es un freestyle acapella acapella la vida es un freestyle y cada día es un freestyle y cada día es un freestyle hasta que termina acapella bro acapella acapella de la inmundicia y de las calles ojo eh pela duro eh ojo eh bro bueno bien 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 es que me ha costado dos maestros si si te pones con cinco punticos pues yo sinceramente me gusta mucho acapella pero no hubiera pillado esta hubiera la de milky si la conocía pero esta no la hubiera pillado bro la verdad yo la de milky ni puta pero esta esta si que la he enganchado yo siguiente a ver no se no se give me your love pero que que dices si eh fíjate lo fíjate bueno se puede repetir país alguna vez este no es el caso ¿Qué mierda es eso, tío? Yo qué sé Por decir algo, Jace No sé La respuesta correcta es ¡Nacho! Un poquito nomás Mira cómo se parte el cabrón Éxito, éxito Bueno, bueno, bueno Has acertado, cabrón Give me your love, tío Siguiente Este conoces bastante bien al artista Pero igual estas canciones no son las que tienen más reproducciones Es que si no era como muy fácil Son Miel de Romero Y tú me salvas ¿Quién puede llamar Miel de Romero a un tema? A ver, me pega Walls ¿Te pega Walls? Sí, yo Me pega Walls Y tú me salvas Sí, sí, me pega Walls Ahí con dos canciones Putristes de amor Pues... Ah, pero si no se repite país Entonces no, Walls No, sí, ahora Aquí sí se está repitiendo país Lo que pasa es Walls Pues... Hermano Es... No, no Es verdad Arcano Arcano Qué hijo de puta, tío Por normal Mira, me alegro de no haber acertado ¿Por qué? Porque eso implicaría que le escucho Y no le escucho Hombre, si te pongo de jala que bailes y lo sabes Sí, bueno, claro También te diría Melendi y Alejandro Sanz Porque en los 40 no sale Arcano Es verdad, no sale en muchas versiones Vamos a ver si salgo el 3 de 2 Si sacas el doble Vale, ahora no se repite país, eh Vale Esta vale el doble porque es difícil Eternos Freestyle Animado Eternos Freestyle Animado Madre mía, tío Soy... Soy el antirrata, eh Freestyle Animado Es que claro Dice Freestyle Animado Pues te diría Posimper Pero claro Los Eternos Eso ya no me suena No sé, tío A ver, este tiene que ser de fuera No sé, no sé, tío Se va a decir El menor, por decir algo No es el menor Pero no iban mal encaminado El Truenín, ¿no? El altruenín No, no Estigma Acabo de tomar un chileno Claro Vale Vale, hermano Pues... Cinco puntitos No van mal Normalmente en el arranque Se suele hacer más o menos esto Sí No creo Sí, sí, sí Hazme caso Hazme caso El capo se hizo 10 mínimo No, hazme caso Hazme caso, hermano Que no es fácil, tío Porque además Son pruebas chungas O sea, para las siguientes ediciones Los cambiaré Porque hay algunas que son Estas chunguísimas, ¿verdad? La de ahora Sí que tienes que apretar La de ahora tienes que acertar Mínimo 4, ¿eh, bro? La de ahora Me quiere sonar Que tú vas a escuchar Un freestyler rapear Y tienes que saber quién es Sin más Vale Vale Pues te pongo el primero Bueno Correcto Estas las pilláis muy rápido, ¿eh? Venga, marquita Las pilláis rapidísimo Siguiente Oh, mi hermano Cicer Correcto Qué velocidad Es el minuto de memoria, ¿eh? Qué velocidad A ver esta si la pillas Siguiente Que yo te digo Que yo te digo Que cuando te rimo Te lo alcanzo Si futigo No suspiro Solo lo respiro Porque tengo este micrófono Lo enciendo en el vinilo Diga todo lo que quiera Tú no eres mi amigo Cuando... Sí, sí que no... A ver, ponme un otro, ¿eh? Que yo te digo Que cuando te rimo Te lo alcanzo Si futigo No suspiro Solo lo respiro Porque tengo este micrófono Lo enciendo en el vinilo Diga todo lo que quiera Tú no eres mi amigo Aquí no repetimos, Pais Sador Que no SZ No lo he escuchado en mi vida, Julio Pues la primera vez que lo escuchan Sí, eso te iba a decir Siguiente Lobo Correcto Es que hay algunos que son Súper característicos, ¿eh, bro? Sí, sí, sí Estaba ahí Digo, está en mexicano, fijo Y luego ya ha tenido el DGS Y digo, hostia, el lobo, lobo Y por último Vale doble Aquí siempre sacamos De... Suelen ser de internacionales Nacionales de Red Bull De hace años Para darte la pistilla Porque suelen ser muy difíciles Muy desconocidos Normalmente A ver, a ver qué mierda me ha puesto Ahí va Miren Me pusieron unos guantes de posteo El favorito Pero en la primera Lo no quiero Joder Hombre, aquí Si eres una rata Dice la primera Y el favorito ¿Sabes? Sí, claro O sea, te diría que... Y el acento A ver, pongo otra vez Miren Me pusieron unos guantes de posteo El favorito Pero en la primera Lo no quiero Me sale ahí un venezolano Pero no sé, tío Te lo vuelvo a poner, bro Fíjate en el acento Miren Me pusieron unos guantes de posteo El favorito Pero en la primera Lo no quiero O sea Algún cubano, tío No tengo ni puta idea Mr. Junior No, pero... Melvin la cura Damn Casi acierto, eh Melvin la cura, bro Damn Mr. Junior Cuano Has estado cerca Has estado cerca Pero bueno Te pones con... 8 puntos Y aún queda La prueba número 4 Que es el palique Que son las de las temáticas Y el rosco final Bueno La del palique Voy a fliparla, ¿no? El palique Si aciertas uno de los dos Es medio punto Si aciertas los dos Que hicieron la batalla Es un punto Y en la última Vale doble O sea, son dos puntos Si aciertas uno Es un punto ¿Vale? Vale Vale Primera Oportunidades Y callejón sin salida Es Bennett Contra Oportunidades Y callejón sin salida Bennett Gacir ¿Puede ser? Pues amigo míster Vamos a... Bennett Gacir Correcto, correcto, correcto Correcto, correcto, correcto Bien, buen punto Buen punto Buen puntazo Bien, bien Por ahí tiramos Por ahí tiramos Siguiente Ser humano Y platos típicos Batalla reciente Muy reciente Bro Seguramente te han pedido De racionarla Stuart Papo No sé No La respuesta correcta es Nitro Contra acertijo Yo soy el arisco Me siento un sureño Estoy grabando un disco Ya, ese cabrón Era la final Digo, igual la ha visto ¿Sabes? Pero aquí voy a ver, hermano Digo, igual la ha visto El cabrón Vale, vale Bueno, claro Ahora ya Bueno Ahora se repite un país Y luego ya no se repiten más ¿Vale? Vale Siguiente Animales NBA Animales NBA Esto yo creo que te tienes que acordar 100% De esta batalla Seguro Animales NBA A ver Sé que Soy yo Contra otro Pero no sé quién es ese otro Déjame pensar Vale Contra No, te iba a decir contra RC Pero no Contra RC Contra RC No, porque RC le pusieron NBA con Bennett Y a mí NBA sí que me lo pusieron Pero Bueno, no me acuerdo con quién, tío Con Contigo Imposible Porque si no me hubiera papuleado Con Menak No sé No sé, no sé Es que Contigo Imposible Con 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 Buah, no sé, tío Es tu respuesta final, Zasco Me estoy rayando, tío Venga, sí Con Pues Hermano Con 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 Vamos Es verdad porque cuando me pusieron NBA El Bennett puso así cara de caca No me lo han puesto a mí Cara de que cabrón, ¿no? Claro, claro Vale, hermano, ya no se repiten más países Dos últimas La siguiente es Celulares Y sociedad Celulares y sociedad No tienen por qué ser No tienen por qué ser de este año Ah, vale Si no es de este año A ver, es Argentina, seguro No sé, tío Trueno, Papo La respuesta correcta es Trueno contra Cacha Pero bueno, tenías medio punto, bro Bueno, mira, menos de una piedra y dole más Sí Buah La batalla tienen como 12 millones de reproducciones Por ahí Por la puta cara, ¿sí? Es una barbaridad Y la última La última vale doble, bro Sí, bueno La última No creo que la hayas visto Vale doble Y es Sierra y sistema Vamos a parte el cabrón Con las temáticas Sierra y sistema Teorema contra el menor Pues Amigo mister Estamos buscando Niüera contra Necros Se parte el cabrón, ¿sabes? Lo peor es que Esta crepe sí que la he visto Pero Hombre Tiene casi medio millón de visitas, ¿eh, bro? El caso es que esta sí que la he visto Porque es de las primeras de Perú, ¿no? Jornada 1 Jornada 1, bro Claro, sí, la vi Hace mucho tiempo la botella y todo Pero al igual te acuerdas, tío De las temáticas Claro, nada, nada La vida Vale Pues 10 puntos y medio, hermano A falta de No, coño Pero que normalmente la peña llega aquí con 12, 13, ¿eh? O sea, quiero decir Porque falta el rosco Y el rosco ese Que es un rosco pasapalabra, ¿no? Un rosco de pasapalabra, sí Un rosco de pasapalabra Que yo creo que Que más o menos Te lo he hecho más o menos a tu medida, bro Creo A ver qué pasa A ver qué pasa Yo creo que sí que lo vas a sacar bien este El rosco Vale, ¿y cuántas tengo que acertar para acercarme a algún lado? Pues prácticamente todas, yo creo Yo creo que prácticamente todas Pero bueno Vas a estar ahí, ¿eh? O sea, quiero decir El rosco al final Se te va a dar bien, ya lo verás Mira, le doy aquí Y ya tenemos el rosco puesto Mira, mira, mira Qué bonito ¡Bien! Ya está, brother O sea, que tenemos el rosco extremo Cuando tú quieras, hermano Empezamos a darle caña Bueno, pues venga A ver qué pasa No puedes pasar palabra, ¿eh? Ah, no puedo pasar palabra Pues nada Por eso se llama rosco extremo Pero puedes pensar el rato que tú quieras Y te intentaré dar alguna pistilla Venga, pues Venga Tiempo Empieza por A Ciudad murciana Donde se celebró el festival Hachorrap Y A Correcto Empieza por B Se lo gritó descalzo y me cae a ese trono Antes de decirle que se apurara Porque el descenso estaba llamando su puerta Basura Correcto Empieza por C Canción es la que dices Dentro de una cueva cualquier azaratustra Creencias Pues me gustaba, ¿eh? Correcto Mucha peña falla la de sus canciones Muchísima peña Joder, chaval Muchísima Empieza por D Tipo de ritmo musical originario de Jamaica Que si el DJ no lo pone a ti o a mí Es posible que nos quedemos callados El receso ha pegado a minutos mágicos Con base de este tipo Dembow Correcto Empieza por E Promesa venezolana Que estuvo en la Red Bull Online Teniendo una exhibición contra Zasco Promesa venezolana Muy viral en redes Que estuvo en la Red Bull Online Teniendo una exhibición contra Zasco De Venezuela Una promesa venezolana Lo conoces seguro, bro Seguro Promesa venezolana Que rapeó con Zasco En una online No sé con idea, hermano Y con la E Lo sabes seguro Piensa un poco, bro Mi puta idea, hermano La respuesta es Emblema Sí que sabes quién es No, hermano Hostia Pensaba que sí, tío Pensaba que esta Te la pudiera haber puesto doble Pero pensaba que sí que lo sabías Ni zorra, bro Bueno, no van mal Has hecho cuatro seguidas Eso está bien Vamos con la F Influencer gallega Que alguna vez has mencionado En tus batallas Empieza por G Mote de Sony Gordo Correcto Empieza por H Freestyler al que eliminaste Los octavos de final De la Regional de Madrid De Red Bull 2015 De Hash Correcto Continuamos con el Rosco Mister Empieza por I Famosa Famosa instrumental Creada por Bagheera Que se ha convertido en un clásico Dentro del mundo de las batallas Y que también tiene nombre De Freestyler Que iba a Magba Hace muchos años Tiene cuatro millones De reproducciones Esta instrumental en YouTube Y tiene nombre De un rapero Que se Que iba a Magba Bueno, pero al rapero No sé si lo conoces Me da muy colega Pero Sí, bueno El único rapero Que me suena con la I Sí, es Iván, hermano Sí, pero no, no No es Iván No es Iván Nada, no tengo ni idea No sé nada Sí Icon Buah, sí Está gay, vamos Icon Nada, nada La vida Lo hubiera sacado La verdad Siguiente Empieza por J El que te abraza Después de que Bennett Te diga que te jogan Javier Correcto Empieza por K Rapero estadounidense Que junto a Will Smith Fue uno de los personajes Contrapuestos De la batalla de Mena Contra RC Kanye West Correcto Empieza por L Youtuber malagueño Que se hizo famoso Jugando al Fortnite Y que guarda parecido Con Ricto Lolito Fernández Correcto Empieza por M Nombre del rapero dominicano Que fue juez De la última final internacional Mozart la para Correcto Empieza por N Vale doble Actual líder Del ranking de ascenso A la FMS Argentina ¿Cómo se llamaba? Nacer o algo así bro No es el Nacer No, no Ese es uruguayo Coño Empieza Sí, pero está en el ranking Empieza igual el nombre Pero no es No Nacer 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 El nombre es Naista Buah Depende Naista bro De hecho estoy haciendo una exhibición Creo en la En la FMS Ya he pelado todas Que tenía que pelar Bueno, creo que las que te quedan Las puede acertar todas Así que Empieza por O Dios al que le reza Menak Odin Correcto Empieza por P Mi insulto favorito Malgasto de Piel Correcto Empieza por Q Cuando en una batalla argentina Se lía mucho Se dice que se armó un Un quilombo Correcto Empieza por R Lo que votaría un juez de FMS Argentina En una batalla entre asesino y mi madre Réplica Correcto Empieza por S El de los ojos azules contra el del ojo de Sharingan Correcto Empieza por T Coletilla que usa zasco en todas sus oraciones Aunque no está hablando con su hermano Tete Correcto Empieza por U Mala de la sirenita y primera mujer en participar en una red bull batalla de los gallos España Úrsula Correcto Empieza por V Canción que RC compuso dentro de un Ryanair Eh, volver, eh, volar, coño Correcto W Este fin de semana el ascenso a FMS se decidirá en el Freestyle El Freestyle Week Weekend Correcto Contiene la X Hermano del juez cántabro de FMS España Esfimo Correcto Contiene la Y Freestyler de calle de Madrid que tuvo una batalla histórica frente a Ray-Ban Eh, Dari Correcto Y empieza por Z Alimento favorito en casa de los BTAs Jejeje La Zanahoria Correcto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! Tres fallugis, eh Veintitrés aciertos A ver que vuelvo a contar Veintitrés aciertos Que sumamos a los diez y medio que teníamos Treinta y tres y medio Pones ahí, te pones ahí, hermano Te pones ahí A ver, a ver, ¿qué pasa? Sí, sí Te colocas Vamos a ver Porque no tengo ¡Amenudo! No tengo todas las puntuaciones Pero Aquí A ver Aquí en la rata La rata Puntuaciones Sí, aquí te pones Te pones junto a RC y Chemi Superas a BTA y a Khan Que tenían 33 Te pones junto a RC y Chemi Gazir tiene 37 Fuerza 38 y medio Capo 39 y medio Chuty 40 creo No, Chuty 39 y medio Capo 40 Y Mena 36 y medio me parece O sea que más o menos lo has hecho con Como la media, eh Bueno, para el penúltimo está bien, ¿no? Sí, sí Lo has hecho bien Lo has hecho bien, brother Está por encima de BTA y de Khan No ha quedado último Chavales, chavalas Bueno, hemos salvado Hemos salvado el honor Nada mal, nada mal Y hasta aquí ha llegado Mister, tío Espero que te lo hayas pasado guay, hermano Sí, ha sido todo súper divertido, tío Muy original las dos secciones Y muy contento, tío De que hayas contado conmigo, hermano Ha sido un placer y un gustazo Nada, tío El gusto ha sido mío Espero que vaya bien la mudanza, hermano Y ya sabes, tío Que se te quiere mucho, tío Y que en el Marbella este Haremos travesuras juntos Nos robaremos una farola Mariano Anselmo La nueva Vinicius Mariano De una, hermano Pues muchas gracias, guapo Un besazo a ti Un besazo a ti A toda tu gente Un besazo, guapo Chao Gracias, tío Chao Chao Chao